chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todo les vaya muy bien y como siempre los que somos creyentes que tengan un feliz día que es jueves santo no hay problema que todos estén llenos de salud de fortaleza y por favor la actitud siempre positiva estamos de acuerdo en eso dicho de esto por favor vamos a trabajar en lo siguiente escucharán bien vamos a trabajar en lo siguiente el día de ayer habíamos visto cómo resolver ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas utilizando el método gráfico recuerden eso nosotros habíamos visto si es que alguien tuvo alguna dificultad con esos ejercicios por favor me indican si es que alguien tuvo alguna dificultad con los con el ejercicio que hicimos el día de ayer no y otra cuestión la obra literaria verán que no es nada del otro mundo la obra literaria debíamos leer de la página me parece que es de la 11 a la 17 no es cierto leer 11 17 y obtener un listado de personajes aquí listado de personajes acá en este lado usted debe hacer un listado de personajes únicamente de qué página es por favor si es que alguien me ayuda 16 página 16 sólo la página 16 aquí aquí total acá de la página 16 y luego hacer una regla de tres simple que es el número de personajes que son en total equivale al 100% el número de personajes que tiene la página 16 por el bajo el total y eso multiplica por 100 dividido para el número total de personajes automáticamente ahí le va a salir un porcentaje eso es lo que tiene que hacer no tiene que hacer nada más chicos leer la obra poner aquí un listado de personajes principales de toda la lectura acá únicamente personajes principales de la página 16 hacer una regla de tres simple y se acabó no entiendo cuál es el problema que no presentan actividad eso es en relación a qué a la obra literaria bien dicho esto y como no hemos tenido ningún problema el momento de resolver lo que se llama la solución de ecuaciones cuadráticas vamos nosotros a trabajar con lo que es resolución de ecuaciones cuadráticas por el método de factorización copiamos por favor primero la fecha luego ponemos resolución de ecuaciones cuadráticas por el método de factorización al hablar nosotros de factorización y al conocer lo que es una ecuación cuadrática recuerden chicos que nosotros tenemos tres formas de resolver cuando usted conoce la ecuación cuadrática completa que sería que en este caso a equis cuadrado más bx más c completa cuando nosotros simplemente conocemos los dos elementos a equis cuadrado más bx es igual a cero en este caso la c va a ser igual va a ser o a su vez cuando tengo solo esto a equis cuadrado es igual a cero en este caso b y c son igual a cero esos son los tres tipos de de ecuaciones cuadráticas que yo voy a conocer si estamos de acuerdo chicos estamos claros hasta ahí alguien que no me ha entendido esa parte por favor algún estudiante que no me ha entendido eso si estamos de acuerdo ya dicho esto entonces usted ya conoce los tipos de solución que vamos a tener bien entonces vamos a hacer nosotros un ejercicio el cual nos dé a conocer el cual nos dé a conocer por el método de factorización vamos a hacer uno facilito x cuadrado menos x menos x es igual a 20 listo en este caso nosotros tenemos una ecuación cuadrática pero debemos igualar a que a cero no es cierto si estamos de acuerdo entonces miren como igualamos a cero x cuadrado menos x menos 20 es igual a cero ya tengo la ecuación cuadrática aquí tengo todos los elementos entonces es una ecuación cuadrática completa listo cuando ya tengo esta parte voy a encontrar que que voy a encontrar el vértice para eso a es igual a que a 1 b igual a menos 1 y c igual a menos 20 estoy encontrando los coeficientes para encontrar el vértice x igual a menos b sobre 2a no se olviden esa es la fórmula para encontrar el vértice encontrar la x en un componente en un componente del vértice x sería igual ¿cuánto vale la b? menos 1 sobre 2 x es igual a un medio tengo aquí tengo aquí el vértice el primer componente del vértice irán copiando por favor siguiente debo encontrar el otro componente que es la y para eso este valor voy a reemplazar en el sitio de la x sería un medio elevado al cuadrado menos un medio menos 20 esto es igual a y voy a encontrar el componente y no se olviden entonces de aquí ¿cuánto me quedaría? un cuarto menos un medio menos 20 esto es igual a y por favor desarrollen eso a ver ¿cuánto nos da? ¿cuánto nos daría chicos? rapidito menos 81 cuartos ¿sí? ¿seguro? menos entonces 10 sería igual a menos 81 cuartos 1 este se anula ¿no es cierto? y me queda 4 81 cuartos listo esto sería ¿qué? y ya tengo el vértice vértice sería igual a ¿qué? un medio menos 81 cuartos listo nos falta encontrar ahora ¿qué? los cortes con el eje x ¿no es cierto? ¿y cómo encontramos los cortes con el eje x? nos dice factorizar bien tengo x cuadrado menos x menos 20 es igual a cero recuerden que cuando usted tiene una ecuación de segundo grado puede tener ax cuadrado más bx más c x cuadrado más bx más c trinomio cuadrado perfecto o trinomio incompleto en este caso entonces aquí tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c usted debe por favor repasar estudiar recordarse lo que usted quiera llamarlo para ver qué tipo de trinomio es este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c ¿y qué nos dice? que debo extraer la raíz cuadrada al primer término menos menos por menos me da más dos números que multiplicados me den 20 y sumados me den 1 restados en este caso ¿cuáles serían esos dos números? dos números que multiplicados me den 20 y restados me den 1 ¿cuáles serían los dos números? el 4 y el 5 5 por 4 y al 5 por 4 no el 8 y el 5 ¿por qué? porque es 40 entonces aquí tengo 0 vean mil entonces aquí cada uno de los elementos no se olviden el número mayor el número mayor sin tomar en cuenta el signo va primero 5 por 4 si estamos entonces aquí x menos 5 es igual a 0 x sería igual a 5 x1 x2 en este caso más 4 sería igual a 0 x2 es igual a menos 4 miren ya tengo eso entonces aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? a poner ya los valores ¿cuáles han sido? los cortes x1 igual a 5 y x2 ¿cuánto vale? menos 4 ¿alguna pregunta chicos hasta ahí? eso es lo que nos pide hacer cuando nos dice encontrar la solución de una ecuación de segundo grado utilizando la factorización simplemente tenemos que hacer ¿qué? encontrar el vértice y encontrar x1 y x2 ¿si estamos claros hasta ahí chicos? ¿no escucho? chicos ya de la página 152 por favor de la página 152 va a ser usted el literal h el que es igual literal h lo mismo por favor va a ser el literal h que es lo mismo eligen ¿qué página es? escucho ¿qué página es? página 152 literal h del ejercicio 1 página 152 ejercicio 1 literal h ¿ya? ¿ya estamos claros? hasta la próxima ¿ya? ¿ya? Gracias.